El programa de radio El viaje que cambió al mundo Exactamente, estudió Muy bien Pero como es musante, él está ya con otra cosa Y yo creo que esta cosa ya no terminó todavía No se estrenó Pero ella tiene la cabeza en el próximo Porque lo conozco y sé como es Vamos a hablarlo Alfred, querido, un abrazo grande aquí Marisa y Víctor en Buenos Aires ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Marisa? ¿Cómo estás Víctor? Buenas noches a toda la audiencia Por supuesto, antes que ustedes No tuvimos que saludar al operador Al señor Daniel Que si no fuera por el operador Nosotros no existimos Totalmente Mira, ahí lo estamos viendo Le decimos a la gente que se conecta por cámara Está Alfredo Musante en cámara Muy bien Exactamente Daniel Lionel Martín Gracias a su magia Es que Alfredo está entre Víctor y Marisa en la escena Muy bien ¿Cómo andás Alfredo? ¿Bien? Al mago no lo tengo acá porque está bien Pero nosotros tenemos al mago Claro No quise que viera la oportunidad Así que bueno, nada A verle como pude Qué capo Bien, bien Acá estamos bien, bien, bien Hoy mucho calor en Asturias Mucho calor La verdad que En la parte sur El fin de semana hizo 45 grados Acá que estamos más al norte Hoy hizo 32 Pero hoy hizo sentido Hoy la verdad que A mí que me molesta bastante el calor Lo detesto No, yo estoy deseando que venga frío Mr. Friot 7, 6, 8, menos grado Menos cero No, 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 no Pero en verdad no es algo que lo detesto Y venite Venite Tenés pasaporte al día No No Ni con la orden de un juez Epa Epa Bueno, ya hablaremos de eso Hoy fue la rueda de prensa De un proyecto muy lindo Muy lindo Sobre todo a mí me encanta Que tenga que ver con Laudato Si Porque eso es bueno Porque la leí Me encantó Contanos un poco De qué se trata Este Proyecto Babel Bueno, el proyecto Babel surge en el año 2016 Cuando leo Laudato Si Automáticamente la leo y se me ocurre escribir una historia de afición La escribo, convoco un elenco, hacemos un par de demos No me gusta como queda y la encajono hasta el año 2019 En el 2019 la desembolgo de nuevo, la hago toda, la escribo de nuevo Reduzco, hago una reducción de tiempo y episodios Sí Y de nuevo queda ahí en el cajón virtual de Musante En el 2021, yo ya estando acá en Asturias Mi amigo, el costarricense Fernando Gutiérrez Porras De dos estudios de producciones Una escuela de doblaje en Costa Rica Que participó en el episodio de 13 y el 4 En el viaje de cambiar el mundo Me propone, me dice El revisto, no tenés ningún guión Para que mis alumnos lo puedan practicar Digo, mirá, yo tengo uno Es así, de ciencia ficción Papapapapapá Ah, pasamelo Bueno, se lo pasé Nota de actor, pongo abajo Yo le pasé el guión a Fernando Porque es una biblia, lo que no hago Pero los guiones no se pasan Ni por correo, ni por whatsapp No se entregan a nadie Porque te lo cambian Te cambian el nombre Lo modifican Lo escriben en su nombre Y te chiflaron la historia Totalmente Nota de actor, pongo, ¿no? Hago la declaración Pero bueno, a Fernando se lo pasé Porque es un amigo, de verdad Así como vos y como Marisa, los dos Y a los dos días me dice Y se miraba, Alfredo ¿Querés que hagamos un casting por whatsapp? Y ahora si hacemos una demo En dos fines de semana hicimos un casting de whatsapp Él tiene alrededor de 100 alumnos Que han empezado ya de su escuela de doblaje Todos los actores de doblaje joven Esposes nuevas de todos los tipos Grandes, chicos Masculinos, femeninos O sea, impresionante la calidad que tiene el hombre Bueno, a medida que voy escuchando Cómo se desarrollan los personajes Y me acabaron hasta que es locura No hay que hacerlo No, no hay que hacerlo Bueno, en noviembre hicimos las demos con los casting Se definieron los personajes Yo desde Asturias Dando indicaciones por Zoom a ellos Cuando estábamos grabando en el casting Y en febrero de este 2022 Empezaron las grabaciones de los De los episodios De los personajes Y en marzo Lo empecé a editar Y por suerte Víctor y Marisa No tuve que estar corriendo Con un reloj Porque en abril Lo terminé de editar Así que tú Muy, muy calmado Muy tranquilo Qué bien Sí, sí No, no, no Vieron como el tipo va perdiendo El tipo va perdiendo Tal cual Después del viaje campeón al mundo Se me lo loco La sufriste Ataque de pánico Sí De estrés Perdió peso Nunca más Nunca más Pero con este lo manejé de otra manera Yo lo manejé de otra manera Nunca Jamás voy a olvidar Lo que hiciste en el viaje Que cambió el mundo Lo vuelvo a reiterar Después de la última entrevista Que charlamos al aire Cuando Cuando se fue el almirante al cielo Y vos Lo reviviste Sí, esa magia Lo reviviste Sí, sí, sí Una magia de edición Pero sobre todo de tiempo y paciencia Y de tiempo, claro Que solo él puede Sí, hubo Hubo que reescribir Estaba escribiendo En el episodio 4 Con Carlos Se muere en medio de la escritura Y tuve que reescribir Unos 30 episodios Que había escrito Para que Juan Carlos Seguiría presente Personajes secundarios Pasaron a ser primarios Personajes que no tenían Mucha De prevenencia Pasaron a ser secundarios Bueno, fue una historia Pero ¿Vale la pena es más? Juan Carlos Bueno, ¿y cuándo se estrena? Sí, sí Bueno, el proyecto Proyecto Babel se va a estrenar Puedo decirlo mundialmente Porque ya el estreno mundial Hoy me confirmó una radio Acá en España Hemos entrado en Europa Con el proyecto Babel Una radio que no es católica Una radio privada Acertó la propuesta Y quiere transmitir el proyecto Babel Pero bueno Se estrena el 18 de junio ¿Por qué el 18 de junio? El sábado 18 de junio Claro Porque se cumplen 7 años De la publicación Del abogato Sí Me pareció interesante Eso es por eso Sí El abogato El proyecto Babel No tiene una página web Pero sí tiene un canal Oficial de YouTube Donde hemos Apuntado toda la actillería Y queremos Manejar el territorio De otra manera A nivel de multimedia Se va a estrenar Un episodio por sábado No se va a estrenar A las radio Por los 9 episodios Y va a tener Que estrictamente Estrenar el episodio Ese día O el día después No antes Porque queremos Que exista una común Unión Muy buena Con la referencia Que tenemos En el canal de YouTube Ya lo hemos dicho Todas las emisoras Que nos van a retransmitir Obviamente que el viernes En Radio Notte Va a recibir Un mail Como es mi costumbre Dando todas las instrucciones Con el episodio Porque tampoco Pirito ni Marisa Yo no quiero hacer Como hice Con el viaje Que cambió el mundo Que en un momento Todo lo de los teatros Se va a estar bien No se reconoció Y no se tuvo en cuenta Del trabajo que se hizo Entonces con Proyecto Babel No quiero que pase lo mismo No porque No son desexquisitos Porque quiero Que se destaque El excelente trabajo De 11 actores de doblaje Que es increíble Las interpretaciones Yo les pido Que escuchen Proyecto Babel Con auriculares Y se metan en los personajes Y se metan en los personajes Las interpretaciones Son Excelentes Se van a emocionar Se van a enojar Van a llorar Es algo que Hasta editando A mi acá Me costó Seleccionar escenas Para poner dentro De A mi ya que iba editando Porque no podía Descartar ninguna Toda la luna Qué lindo escucharte Tan satisfecho Con algo que es tan difícil Hacerlo a la distancia Dijiste El casting Fue por Whatsapp Me imagino Que es un trabajo Súper artesanal Solo el poder Sí Vos sabés que Fernando me había dicho Traigo a los chicos Para quedarme en el estudio No Este es el cuarto Radioteatro Virtual No presencial Vamos a seguir Con esta costumbre Que anunciar Tiene como marca registrada No quiero que el elenco Esté Junto en un estudio Quiero que cada uno Grave por separado Bajo las indicaciones Que yo le doy Y después Lo edito tranquilo Yo acá En el estudio Acá en las tibias Y así fue Así fue Las indicaciones Estuvieron Como siempre En la tercera toma Nosotros pedimos cinco En la tercera toma Los actores Es como que Se meten en el personaje Y es algo Es algo maravilloso Insisto Más allá Que Fernando Él fue el director Él es el director artístico Del Proyecto Babel Porque él estuvo dando Indicaciones a sus alumnos Yo desde acá A través de Zoom Les explicaba un poco Cómo era cada personaje El perfil del personaje Y después Quedaban en manos De Dios Y de Fernando Qué grande Así que El canal de Youtube Se llama Proyecto Babel Tal cual Exactamente Lo buscan como Proyecto Babel Es el único canal Oficial Porque después Hay muchos Proyectos Babel Pero no tienen nada Que ver con nada Van a ver el parche Que está ahí Del Proyecto Babel Oficial Ese parche Tiene también Todo un significado Aparte Ustedes dos saben Que un sante Cuando hace algo No lo hace Lo hace porque Algo Tiene Dale Sale Dale 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 Contámelo unos minutos Cómo es Si digas Que es la Es la protagonista Del Proyecto Babel Que es un androide De inteligencia artificial Dentro de la historia En la serie de ella Hay 10.000 iguales Ahí en la Y si digas De la serie JCP 2014 Protocolo 24.515 JCP Es Juan Carlos Pizano Mirá Y 2014 Es la fecha Que él murió Y el protocolo 24.515 Es el 24 de mayo Del año 2015 Cuando se presentó En Roma A la prensa La abogada Cosí Que bárbaro Que bárbaro Que bien JCP Un grande Bueno Nos develaste El secreto De Proyecto Babel Totalmente Igual Igual En el canal Están los videos short Estos que ahora se usan Muchos segundos Donde cada de esos videos short Explican todas estas curiosidades De Proyecto Babel Buenísimo Totalmente Amigo Te mandamos un gran abrazo Abrazo grande chicos Gracias por Escuchar esta historia Espero que lo salga No, nada Nada No digas nada Abrumado Pero bueno Es Cada uno Son almas Exactamente Exacto Esto también es una historia Te agradecemos eso Abrazote Abrazote a los tres Abrazote a los tres Y que descansen Abrazote a los tres Abrazote a los tres Abrazote Abrazote a los tres Gracias.